Hoy voy a enseñarte cómo registrarte en Binance 2022. Queridos emprendedores, ¿cómo están? Soy Brenner Vera. Vamos a hacer este video netamente explicativo porque hay personas, gran parte de la comunidad que todavía no empiezan a trabajar con el mundo de las criptomonedas en el mundo de las criptomonedas, perdón. Entonces, muchos me preguntan, Brenner, ¿cómo yo puedo registrarme en Binance? Vamos a hacer un tutorial para que tú aprendas sobre esto y también después de ello voy a hacer un tutorial de cómo tú puedas comprar las criptomonedas, ¿ok? Que es el primer paso que muchos necesitan. Ok, entonces para eso voy a dejarte en la descripción un enlace un enlace para que tú puedas registrarte, ¿está bien? De esa manera tú puedas ir directamente a Binance. Entonces, el enlace de Binance te lo voy a dejar en la descripción. Yo lo tengo, en este caso lo tengo por este video que me sale aquí. Y vamos a ir a la parte de Binance y una vez que ya estamos aquí, vamos a hacerle clic. Listo. Le haces clic al enlace que está abajo y te va a salir esta parte que está aquí. Entonces, mira, te sale esta parte y te damos la bienvenida a Binance. Registrarse con un teléfono o correo electrónico o con cuenta de Google. Tienes las dos opciones. Bueno, tres opciones, ¿ok? Puedes registrarte netamente celular o correo electrónico que puede obviamente no ser Google. Pero si es de Google le puedes dar simplemente aquí. ¿Está bien? O inclusive aquí también siendo de Google. ¿Ok? A ver, si yo le pongo aquí continuar con cuenta que no, vamos a ponernos en el peor de los casos que no tengo cuenta de Google. Entonces, me va a salir acá esta opción. Ha recibido una invitación para Binance del 10%. Ah, obviamente, es decir, si tú te registras con mi código de Binance vas a tener el 10% de descuento en las comisiones. ¿Ok? Así que te recomiendo que vayas a registrarte con este código. Que también está aquí en la pantalla o abajo en la descripción. Listo. Entonces, te dan la opción. ¿Quieres registrarte con correo electrónico o con número de celular? ¿Ok? Esto ya es opcional. Depende mucho de cómo tú quieras hacerlo. Yo te recomiendo que lo puedas hacer obviamente con algo que no lo tengas a la mano y que no te olvides. Porque hay muchos que me dicen la verdad no me acuerdo la contraseña de mi correo. Entonces, hazlo con tu celular. ¿Ok? Pero si no, vamos aquí le ponemos con el correo electrónico. ¿Está bien? Voy a escribir acá y voy a poner una contraseña. ¿Está bien? Ok. Listo. Una vez que yo coloco los datos aquí pongo he leído los términos y condiciones y pongo crear cuenta. ¿Está bien? Hasta aquí no hay nada del otro mundo. Es algo bastante sencillo. ¿Ok? ¿Qué es lo que van a hacer? Te van a mandar te van a mandar a tu correo un código de verificación. Y si es con el celular te van a mandar un mensaje de texto con un código para que tú puedas ingresarlo. Entonces, voy a ingresar aquí al correo. ¿Para qué? Para poder validar obviamente ese mensaje que me ha llegado. Entonces, vamos aquí y abrimos el correo. Ok. Me sale aquí. Confirmación. Confirma tu solicitud de registro. Ok. Ponemos por aquí y le vamos a dar este código. Lo vamos a copiar en la pasarela que nos está pidiendo por aquí. Ok. Ponemos el código. Copiamos. Perdón. Vamos a copiarlo manualmente. 07-14-91. Está bien. 07-14-91. Listo. Ponemos enviar. Tu correo electrónico fue verificado. Es lo que nos dice por aquí. Perfecto. Dice cuenta creada. Completa la verificación de identidad. Verificar identidad. Bloquea el premio. Listo. Ok. ¿Qué tenemos que tener en cuenta aquí queridos amigos? Hasta aquí tu cuenta ya está creada pero tiene ciertas restricciones. Yo te sugiero que puedas verificarlo. ¿Restricciones en qué? Hablamos de restricciones en retiros y obviamente en depósitos también. Por lo menos yo recomiendo que hagas la verificación que te va a pedir verificación del documento de identidad donde vas a tener que mandar tu DNI en verso o reverso o tu pasaporte o tu licencia puede conducir para que puedas validarlo. Eso de ahí te recomiendo que lo hagas. Ok. Si quieres hacerlo vas a poner aquí en verificar ahora y te va a direccionar que pongas el país y acá te está diciendo qué es lo que te pide. Obviamente dependiendo del país va cambiando. Dice información personal documento emitido por el gobierno reconocimiento facial tiempo de revisión dos días. Están dando las condiciones. Le pones continuar y aquí te va a pedir que llenes estos documentos esta data número voy a colocar el nombre el apellido el segundo nombre y la fecha de nacimiento. Está bien. Vamos a colocar esto por aquí nombre. Ok. Ten en cuenta aquí que te está diciendo el nombre y abajo te dice el segundo nombre y arriba te dice el apellido. Ok. Yo le he puesto los dos apellidos pero puedes colocarle uno si tú gustas no hay problema y la fecha de nacimiento. Perfecto. Una vez que colocamos esto le ponemos continuar. te pide la dirección. Ok. Siempre es recomendable que pongas la dirección tal cual está en tu documento de identidad porque tú vas a tener que ingresar esa información y vas a tener que validar el correo el nombre completo también y es muy importante esto. Entonces nombre completo tal cual está en tu DNI dirección tal cual está en tu documento de identidad para que no tengas inconvenientes al momento de la validación. Ok. Entonces ponemos por aquí ok. Perfecto. Yo aquí he ingresado la dirección completa en la parte superior y estoy ingresando el código postal. Hay muchos que me dicen Brennery ¿cómo saco el código postal? Te recomiendo que pongas código postal en Google y te va a votar a una página que es del gobierno donde tú puedes checarlo pero tienes que hacerlo por Google y en este caso estoy en navegador de Brave por eso es que no me arroja. Por ejemplo pongo aquí código postal código postal y acá me sale. Ok. Esta página de aquí te va a ayudar a que tú encuentres el código postal mucho más rápido. Por ejemplo si ahí vas a colocar la dirección o mucho más rápido por ejemplo si yo quiero ponerla este no sé San Isidro San Isidro Lima por ejemplo ¿no? Vas aquí y le vas a poner en este y te lleva le das clic acá y te arroja el código postal. Me dejo entender es mucho más sencillo no es complejo de esa manera puedes poner el código postal. Listo. Entonces una vez que yo coloco esto de aquí le pongo continuar y me va a pedir acá la verificación de identidad. Me sale. Quieres verificar con documento de identidad con pasaporte con licencia de conducir la mayoría de estos obviamente hazlo con documento de identidad que es mucho más fácil le pones continuar y acá viene la parte de la información que tú tienes que colocar. Ok. Entonces aquí vas a poner continuar y acá te pide mira foto fotografía por el anverso y obviamente fotografía por el reverso del DNI. Ok. Si no si ya tienes la foto cargada la puedes me parece que la puedes subir Ok. No. No tiene. Ok. Punto acá. Si estás en computadora yo te recomiendo que pongas acá mi dispositivo no tiene cámara y te va a dar un código QR. Este código QR tú tienes que escanearlo con tu celular para que puedas tomar la foto desde el celular hacia el DNI por el anverso y por el reverso. Entonces a menos que tu dispositivo tenga cámara si tu dispositivo tiene cámara entonces puedes hacerlo directamente acá ¿no? En hacer un fotograma y acá te puedes este tomar la foto pero es más complejo yo te recomiendo darle aquí está bien escaneas y luego le pones enviar te va a salir la parte de que tú puedas tomar la foto con la cámara anverso y reverso una vez que tú pasas esto de aquí acá te dice ¿verdad? que es lo que debes tener en cuenta que sea legible que sea claro bien iluminado sin reflejos ni desenfoque no uses imágenes en blanco y negro y bueno todo lo que tienes que saber acá una vez que tú mandas estos documentos te va a pedir que tú te tomes un selfie un video selfie te haces ese video selfie por eso es importante que termines la validación con el celular y una vez que mandas eso de ahí te va a salir que tu cuenta está siendo procesada o en evaluación dos días después te van a notificar que efectivamente ya se realizó o si hay alguna observación de parte de de la de Binance en este caso ¿ok? la mayoría de exchange te va a pedir este mismo procedimiento ¿ok? sobre todo obviamente cuando son exchange centralizadas entonces queridos emprendedores yo creo que hasta esta parte ya está claro no hay inconvenientes está mucha mucho mayor con mayor claridad la información si tienes preguntas hazlo en los comentarios dejo en los comentarios voy a hacer un video sobre cómo recargar fondos directamente para que tú puedas tener todo el panorama completo así que bueno bienvenido al mundo de las inversiones en criptomonedas inversiones digitales y ya tienes la primera forma en cómo tú puedes registrarte tu cuenta en Binance listo queridos emprendedores si quieres mayor información hazlo saber en los comentarios estamos en información y en contacto y no olvides sobre todo seguirme por mi nueva por mi nuevo canal de Brenner Vera inversiones donde ahí ya hay un proyecto que yo he invertido y si a ti te interesan las inversiones entonces podrías ir a este canal y ahí puedes ver que ya hay un video estoy arreglando 30 dólares y hay un video hay un proyecto de inversión que se ha recomendado así que si tú quieres saber eso ve a verlo y lo voy a dejar igual en los comentarios nos vemos hasta el próximo video un abrazo soy Brenner Vera